Dos niños, dos niños chiquititos, tenía yo, dos niños chiquititos, tenía yo. A uno, a uno lo recogí en la calle, porque dormí y viví, ni yo, dos niños, dos niños chiquititos, tenía yo. El mío quiso pegarme, y el que yo encontré en la calle, me dijo no le pegue, Dios mío de mi armada, no le pegue, que se también en mi pared. ¿Qué me dices? Nada, jantaña.